El tema de la economía europea de España, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista del empleo. Las consecuencias, desde nuestro punto de vista, absolutamente irreparables que tendría una decisión irrevocable e inmediata de cierre de esa última explotación que queda abierta. Estamos hablando, nada más y nada menos, que en una comarca muy limítrofe de la comunidad autónoma de Castilla y León, de casi 2.000 empleos directos o indirectos afectados, que representan el 60% de la población activa de la zona y una parte muy importante de los 11.000 vecinos. Y, por tanto, estamos hablando de que el fin de todas las actividades económicas mineras tradicionales en esa zona podría concluir en que la misma, al final, pues sí, fuera un maravilloso paraíso natural, donde no hubiera, entre comillas, ningún temor en relación con especies de la fauna protegida, pero donde estuviera ausente la vida de las personas que, al fin y al cabo, requiere y necesita actividad. Y vuelvo a repetir, hemos enfatizado por activa, pasiva y perifrástica que están en juego 2.000 empleos. En lo más profundo de Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.